La relatora especial para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Esmeralda Arosemena, solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que emita una resolución de seguimiento a las medidas provisionales otorgadas a los presos políticos de Nicaragua, en la que constate nuevamente el manifiesto incumplimiento y desacato del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La solicitud fue realizada durante una audiencia pública conjunta de supervisión de las medidas provisionales dictadas por la Corte IDH, en la que participaron familiares de los reos de conciencia y organizaciones defensoras de derechos humanos. Arosemena recordó que la Corte IDH requirió al Estado de Nicaragua la liberación inmediata de los reos de conciencia hace casi un año, pero ninguna de las órdenes emitidas se ha cumplido a la fecha. Lea el reporte completo en Confidencial.digital. El presidente de Chile, Gabriel Boric, criticó este miércoles 9 de noviembre el supuesto triunfo del Frente Sandinista en las pasadas votaciones municipales nicaragüenses. Un proceso electoral que se realiza sin libertad, justicia electoral confiable y con opositores presos o proscritos no es democracia en ninguna parte del mundo, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter. El Consejo Supremo Electoral, controlado por el orteguismo, adjudicó al Frente Sandinista las alcaldías de los 153 municipios del país. Seguiremos empujando en los espacios multilaterales la necesidad de garantizar en Nicaragua el restablecimiento de las garantías y libertades democráticas propias de un Estado de derecho y el fin a todo ataque en contra de personas opositoras, escribió el presidente chileno. El preso político y expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguirre, fue enviado nuevamente a las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, conocidas como El Chipote, confirmó Confidencial con Fuentes del Sector Privado. Aguirre había sido trasladado al régimen de casa por cárcel el pasado 18 de agosto por problemas de salud, pero este miércoles fue llevado nuevamente al Chipote, informaron fuentes cercanas al reo de conciencia. Aguirre fue secuestrado el 8 de junio de 2021 y el pasado 3 de marzo fue condenado a 13 años de prisión por el supuesto delito de menoscabo a la integridad nacional. El expresidente del COSEP y miembro de la opositora Alianza Cívica es el primer reo de conciencia enviado a casa por cárcel que es devuelto a El Chipote. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo convertirá el zoológico en un parque nacional regido por el Ministerio de Ambiente y los Recursos Naturales, según la iniciativa de ley creadora del Parque Zoológico Nacional, presentada a la Asamblea Nacional por el presidente del Poder Legislativo, Gustavo Porras. La propuesta de ley aprobada este 10 de noviembre se da a conocer nueve días después de que El Marena se hiciera cargo de la Administración del Zoológico Nacional, que durante 25 años fue dirigido por la Fundación Amigos del Zoológico Nicaragüense, FASOONIC, representados por Marina Arguello y Eduardo Zacasa. Ambos aseguraron que solicitaron el cambio administrativo por razones de salud. Según la iniciativa, el zoológico será un ente descentralizado del Poder Ejecutivo y estará exento de pagar impuestos. Este jueves 10 de noviembre se cumplen siete años del fallecimiento de Danilo Aguirre Solís, exdirector del extinto periódico El Nuevo Diario, quien es reconocido entre los mejores periodistas de Nicaragua. Aguirre fue también jefe de redacción del diario La Prensa y estuvo al frente de la cobertura del asesinato de su director mártir, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal. Sus titulares en ese fatídico día y en toda su carrera son un referente del periodismo nicaragüense. En nuestro sitio web confidencial.digital les invitamos a leer el perfil Danilo Aguirre Solís, el hombre que era un periódico. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica les recomendamos la más reciente edición de las noticias satíricas de media semana de Notimiércoles, titulada Lo que no te dijeron de la farsa electoral, Ortega, la coca y la marihuana. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.